muy buenas que tal están bueno a ver como pueden ver estoy en el motel vale pero no es porque se me haya ido la olla ni nada por el estilo vale no es que me gustó bien el motel pensemos en lo que tenemos aquí que por eso me he ido al motel vale porque no sé si lo había comentado por el disco pero estoy con el modo del asentamiento bueno la zona subviviente y y que es verdad que no lo había dicho tengo la moto después de dos años por fin tengo la moto he conseguido la moto gracias a pues no sé por aquí atrás o algo así me dieron algo y conseguí la moto no me acuerdo por dónde fue y y no sé y eso y conseguí la moto vale mira me quedaban cuatro nada más y ya tenemos el cuartel de nivel 1 vale 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 o sea que ahora la fábrica se va a tener sentido gente que es que yo iba a la fábrica y yo le decía al pobre cosmos es que no veo nada es que no veo nada claro si no terminaba esto chico como iba a ser vale entiendo que luego me pedirán este no lo sé no lo sé así que nos vamos vale a ver por aquí ven que tengo esto no sabe bloqueada no sabe bloqueada y creo que necesito un generador o un motor no un generador creo que era verdad no recuerdo porque si me dicen que es así pues puedo ir si no recuerdo mal matando los zombies que haya y luego mientras voy haciendo el generador que sí que es jodido porque no tengo todos los materiales solamente porque me interesa bastante ir desbloqueando zonas por aquí ya está desbloqueada salvo que pongan otra por aquí y me interesa bastante vale vale ahora sí claro yo venía vale no lo traje pues me hubiera dicho yo hubiera traído estas cosas que te conseguís aquí por cierto a ver mira tres tarbolas siga Rachel vale vamos espérate que tú vas ah bueno pero si los mata ella está bien vale las puertas que puertas entiendo que te refieres a por ejemplo a nadie estas de aquí que yo lo máximo que he hecho aquí es abrir cofre vale ya está vale mira que bien están de esto me gusta matarlos porque al final consigo puntos para el pase muy poco uy hostia mira que bien señora por favor dispare hostia no la señora aquella como que pasa de mí claro si no pongo aquí al lado no me ayuda vale no es ataque no me digas eso jope mira vamos a ver esta puerta ah bueno salió por otro lado los matas tú te matan a ti aquí matan a Rachel ha sacado un ansaya más hola de calle vale a ver que no sabía que si habría o sea que si arreglabas aquella abrías este no tenía ni idea a partir de ahora voy a dejarle los enemigos a la tía esta que sí que sí joder préstame el arma tú entonces se imaginan yo aquí arreglando la electricidad abriéndose las puertas y ella ahí con el ensayano digo bueno me vas abriendo camino a ver dónde está porque me sale como que tengo algo aquí pero no tiene que haber una antena en ese cofre pero no lo podemos abrir debido al gas como que no pasé hasta ah no que hay que cerrarlo vale yo sigo empeñada que por aquí tiene que haber algo y como lo cierro señora en serio vale pues menos mal que me traje armas entonces te dice que vengas para acá pero hola como quieres que cierre el gas pasando por ahí que no veo ahí se queda vale gracias necesito gente pues si no yo me pierdo te lo voy a perdida vale uy mira vamos a coger comidita toma ya pero eso lo sudo y ahora que el otro está por aquí que entiendo que van a salir más enemigos no por otro lado vale quita uy cucú es que junto a abuela matalo fleiche yo confío en ti venga tú puedes y colabora un poco imagínate a la leche hay una llave espérate me he perdido que con la emoción venga venga se la mato yo para que luego no se diga bueno eso es porque si no no consigo punto para el paso vale ya se puede abrir entonces y por aquí puedo abrir no vale jolini yo sin saber que se hacía todo esto no hay ninguna antena señora no hay ninguna antena señora ¿verdad? no lo dudo vale pues nada tengo que ir a casa a buscarlo porque es esto y luego habrá algo por ahí que no me erice voy a ir a vender aquí las puertas así tengo otro acceso vale 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 de aquí no me interesa nada ahora vengo entiendo que será para otro nivel no lo sé vale ah vale gracias gracias ok pongo esto entiendo que después ahí me deja me deja sola ¿qué ha pasado? ¿qué es eso? claro que tengo que ir por todo eso de ahí y por ahí está claro que no puedo pasar claro ahora es que me van a decir que tenía que haber pasado al laboratorio para saber que hay radiación ¿verdad? pues no sé qué hacer ¿por qué tengo que llegar ahí? ¿no? y apagar algo hostia qué bueno dice el tecido apagado sí pero la radiación no me la quita nadie no tengo y no voy a ir otra vez a casa tengo máscara de gas aquí fíjate que el otro día me la dieron en algo no me acuerdo en qué y pensé esto no voy a usar nunca el casco me vale mira aquí no me puedo creer es la primera vez en mi vida que voy a usar la máscara de gas fíjate vale gracias wow si yo no tenía casi nada de vida la máscara voy a caca vale siempre me tiene que echar el vómito encima tío si no no es él a pesar de que era algo interesante pero no no uy aquí no tengo de nada máscara vale y esto de aquí no sé para qué me detengo que estoy yo sola señorita vale era de esperar que no iba a haber nada porque lo que quiere es que entremos en la otra habitación así que así que a ver yo puedo ir así por detrás y me detengo mira mira pues esto me hace falta pero no sé pero no sé si va ahí es que no tengo ni idea me explica muy mal esto pues nada amigo claro es que yo me adelanto oye pues mira para los que se quejaban de que que tendrán sus razones oye pues esto de esta forma así como distinta de lo normal está bien te dan ganas de seguir jugando ah qué susto qué susto entre el ruido del generador y el zombie parecía una puta película de miedo pero qué es esto lo que me cuenta madre mía y aquí tampoco va a estar la antena seguramente ah pues sí toma ya por bocas por cierto esto sí que lo tengo que conseguir porque lo necesito muchísimo y te voy a matar por vicio ya sabes por vicio no más vale nos vamos aquí nada aquí nada yo diría que aquí estamos un poco vale bueno fuimos por lo menos fantástico sí y tenemos que volver al asentamiento vale pero primero no sé aquí al pavo está claro porque me lo quiero llevar para casa y con lo que me sobró voy a ver qué hay por aquí todo huela espérate ahora no puedo no puedo no puedo todo huela no muero 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 ven aquí chiquitín joder no espérate se ponen los dos hacen el mismo ataque flipa oh coñito si ah por ti ¿no estás a ir y voy a? ¿en serio? pues no tengo culpa acá se va ya que estamos vamos a ver qué nos han dado qué dije nos hace falta muchas cosas vale esto no bueno los tornillos también sí porque al final para hacer estas cosas del asentamiento te piden siento y la madre entonces a ver espérate esto no aquí si había cositas aquí aquí había cositas uy aquí hay otra caja mira venda es que guay luego aquí nada no me interesa aquí tampoco y aquí sí y aquí esto mira pues trajo mi portal y esto no llevo vale perfecto no oiga señor y si quiero hablar con usted pero está ahí ¿qué hago? sí vale ah bueno vale se encuentra en la fábrica entonces tengo que esperar dos días ¿no? entiendo vale y nada esto me lo puedo ir trayendo de casa fácil tendría que sacar unas fotos pero bueno se lo puedo hacer desde el móvil vale pues entonces aquí ya hemos terminado vamos a ver cómo se ha actualizado un poco esto vale me queda muy poquito 3DC tenemos el cuartel general que yo creo que podemos llevarle cositas ¿vale? y ya conseguimos estas dos ya solo nos quedaría estas tres pájaras sí esta parte no ¿qué hay? si puedo matar a los zombies no vale gente ya había matado a todos pero faltaba el generador ¿no? sí a lo cual lo que dije pues nada chicos en serio que les quiero muchísimo chao suscríbete 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 dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete ¡Gracias!